... Continuamos hoy más que nunca con el diario del lunes, ya con los resultados de todas las elecciones, los resultados oficiales de las elecciones legislativas 2021. Pasado el 14 de noviembre ya estamos viendo y analizando la situación de Argentina, cómo queda conformada la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y cómo quedan también los diputados y senadores electos por Córdoba. Y aprovechando esto vamos a comunicarnos con Martín Gil que está vía comunicación telefónica por Zoom, vamos a saludarlo y felicitarlo también por la obtención de la banca de diputado y diputado electo por el frente de todos. Martín, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias. Bueno, Martín, difícil el resultado también aquí en Córdoba, el porcentaje ha sido bajo para el frente de todos. ¿Cómo hacen el análisis ustedes desde la campaña, desde esta larga campaña electoral? Bueno, hacemos el análisis dentro de lo que nosotros proyectamos y los objetivos que pretendíamos alcanzar. Sabíamos que era una elección muy compleja, primero por el contexto general que se presentaba como una elección compleja para el oficialismo a nivel nacional, pero además porque además de esa complejidad la provincia de Córdoba siempre ha sido históricamente un territorio difícil para la conformación electoral de las propuestas que tienen un anclaje en el peronismo nacional. Nosotros poníamos en juego una banca de diputados, que era lo que se había obtenido legislativamente en aquella elección del año 2017 y en ese sentido trabajamos para poder, como espacio político, consolidar, no perder caudal electoral. Hoy, comparativamente con aquella elección del 2017, incluso el frente de todos ha crecido en volumen y en cantidad de votos, logró del espacio a la general crecer aproximadamente 10.000 votos, 205.000 votos, que representan un poco menos de la mitad de los votos que obtuvo el oficialismo provincial. Y esto nos da un piso importante, además de lograr alcanzar el objetivo, porque está unido a la visión de territorialidad, de cómo está conformado ese piso electoral. Son numerosos, las localidades, los municipios, las comunas, más de 70, donde el frente de todos obtuvo el primer o el segundo lugar detrás de Cambiela. Y representa un trabajo de intendentes, de jefes comunales, que están dispuestos a dejar de vivir o alimentar un proceso de grietas, de división, de desencuentro, y apuntar a un trabajo compartido, convencidos, como lo dije durante toda la campaña, que si a la Argentina le va bien, a Córdoba le va a ir mucho mejor. Y que necesitamos una Córdoba que vuelva a ser el motor o el corazón de la Argentina. Y bajo esos objetivos caminamos, sin agredir, ha sido una campaña donde el frente de todos ustedes habrán visto, ha sido una campaña en un sentido propositivo, tratando de mostrar lo que hemos realizado en Córdoba en estos dos años, en los más difíciles, lo que falta hacer, no solo de comunicar, sino de escuchar, de escuchar a los sectores industriales que se están reactivando, al sector del turismo que tiene expectativas centradas en lo que viene, a las universidades, al sector de las escuelas técnicas, a los productores, escuchar para que podamos construir también el desafío que tenemos en los años que restan de gestión por parte del Gobierno Nacional. Acaba de decir... Nosotros estamos conformes con el resultado, estamos conformes con el objetivo que hemos alcanzado y creemos que para nosotros es una base sobre la cual comenzar a transitar el tiempo que viene. Gil, ¿me escucha bien usted? Sí, usted me escucha. Perfecto. Sí, sí. Gil, le quería consultar. Usted dice que hay intendencias donde se ha trabajado mucho. ¿Se han sentido solos de parte de la dirigencia a nivel nacional aquí? No, hemos mantenido incluso un acompañamiento muy importante de parte del propio presidente hace dos semanas atrás o una semana y media. Pudimos encontrarnos personalmente con la totalidad del Gabinete Nacional convocado por el ministro Juan Manzur. ¿Y qué faltó entonces? ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? Digamos, el resultado en las elecciones fue magro, uno puede ver históricamente, es verdad que el Frente de Todos es un territorio bastante hostil, de todos modos es una performance que baja. No sé si hostil, porque a veces se utiliza en denominaciones... No, pero el electorado no elige mayoritariamente el Frente de Todos desde hace varios años, ¿no? ¿Qué está faltando? ¿Cuál es la autocrítica que se hace? No, hay que remontar un conjunto de elementos que tienen que ver con cuestiones sociológicas, culturales y políticas. Hay que tener la capacidad de reconciliarnos después de una grieta de la cual muchos indican responsabilidades cruzadas y asumir las responsabilidades que se tienen. Y no mirar tanto hacia atrás como hacia adelante. Y en ese sentido, yo puedo decir lo que nosotros del Ministerio de Obras Públicas pudimos desarrollar todo este tiempo en Córdoba. Pasar de una sola obra en marcha, en diciembre del 2019, a 460 obras en marcha, trabajando con municipios radicales, peronistas, vecinalistas, del PRO. Es una muestra de un trabajo compartido, profundamente federal, de una muestra de diálogo, que es lo que estamos convencidos que la Argentina necesita, pero esto no es una construcción mágica. No es de un momento para otro, teniendo también cierta invisibilización de lo que se realiza y teniendo una realidad de construcción en lo que podríamos decir el aparato comunicacional, que evidentemente fue muy disparo. Pero aún así, no es solo comunicación, es poder trabajar sostenido en el tiempo, con objetivos de mediano y largo plazo, para que nos demos cuenta que esa grieta que muchos profundizan, porque en la grieta se sienten ganadores, porque es funcional a la política y desfuncional, disfuncional a la gente, a la gente de aquí, es necesario que la superemos, con diálogo, con trabajo y con políticas que nos unan más que nos dividan. Nosotros venimos con esa voluntad y es lo que a su vez nos ha pedido el presidente. Está hablando mucho de su función, digamos, en el Ministerio de Obras Públicas. ¿Va a asumir como diputado nacional? Bueno, yo formo parte de un proyecto político, ese proyecto político, hace unos meses atrás, mi presidente en persona, más otros compañeros me pidieron poder encabezar esta propuesta electoral para Córdoba, tratando de construir este objetivo que nos planteamos en ese momento. Como parte de un proyecto político, uno sabe que muchas veces puedes cumplir otra tarea u otra función, otra misión. Esto es habitual en quienes son elegidos para tareas legislativas y me toca cumplir funciones ejecutivas. Hoy no es así. Yo no tengo ningún elemento, mi cabeza está puesta en el desempeño de esta tarea. Falta todavía un tiempo para asumir esa misión, esa función. Ya estamos en funciones nuevamente aquí en el Ministerio, ya en contacto no solo con los intendentes de nuestra provincia, sino de todo el país. Y veremos qué depara la política hacia adelante. Pero hoy nuestra cabeza está puesta en este objetivo. Gil, llamó la atención ayer en el discurso del presidente ese llamado a festejar el triunfo, a pesar de que el Frente de Todos sufrió una derrota en los principales distritos, incluso en Provincia de Buenos Aires. Y hubo un llamado a festejar, a una marcha el miércoles. ¿Nos ayudó un poco a decodificar eso? O es un mensaje que por ahí sona un poco contradictorio, llamativo. Yo creo que el Frente de Todos, como propuesta electoral, ha tenido una capacidad de reacción desde las PASO hasta ahora. Esto es indudable. ¿Alcanzó? No. Tampoco alcanzó para ser una fuerza capaz de volver a tener la mayoría. Sí alcanzó para lograr objetivos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Donde creo que aquellas visiones que algunos tenían de generar un Congreso que pudiera rozar lo destituyente está completamente alejado. ¿Alcanzó? No. Para ser la primera fuerza no alcanzó. Pero sí hubo una reacción muy positiva, no solo en la provincia de Buenos Aires, la recuperación del caudal político en La Pampa, en San Luis, el dar vuelta a la elección en El Chaco, o mejorar las elecciones en Santiago del Estero, en Salta. Digo, ha existido en ese sentido un proceso de recuperación, una buena elección en Santa Fe. Yo creo que el gobierno mostró esa reacción y muestra que el camino se puede transitar. El resultado de la provincia de Buenos Aires, después de haber dado una elección que era casi una derrota imposible de remontar y terminar casi en una visión de empate, es un camino que nos muestra que si se trabaja, si se tiene una agenda puesta en la gente y no puesta en los dirigentes, si se recupera la iniciativa política, si se tiene permanentemente una concepción de construir mayoría, de dialogar con todos los sectores, no solo de la política, sino de la vida comunitaria y social, el gobierno tiene dos años hacia adelante muy importantes. Nos tocó gobernar dos años en un contexto de emergencia. Esa emergencia de la salud está terminando. La reactivación económica está mostrando indicadores muy positivos. Es el momento de iniciar una segunda etapa de la gestión. Y yo creo que el presidente ha hecho una mención fundamentalmente a eso. A reconocer dónde estamos y a reconocer el desafío que tenemos hacia adelante. Es el desafío principal, no es la elección, no era la elección. El desafío que tiene este gobierno, como tiene cada uno de los gobiernos, es transformarle la vida a la gente todos los días. Y eso, este gobierno hoy tiene un tiempo más largo que el que nos separa de diciembre del 2019. Y ese tiempo lo tiene que transformar en responsabilidad y en desafío. Martín Gil, muchísimas gracias. Que tengas buenas noches. Disculpanos, se nos acaba el tiempo aquí en televisión. Y te agradecemos por estar presente también aquí con el diario del lunes. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí decíamos, sí, realmente tal vez no era el contexto. No parecía, José, que recién te escuchaba, que intentaba conversar, pero bueno, no parece el contexto. Bueno, nosotros nos vamos ahora sí rápidamente a una pausa más en Con el diario del lunes. Y volvemos, pasamos del ámbito político a ver y analizar un poco la economía. ¿Cómo quedará, no? Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!